Es más con los padres que toca trabajar, porque pues un menor de edad que se encuentre consumiendo sustancias alucinógenas fuera de su casa, en horas de pronto no propicias, es un menor de edad que no tiene el control de los padres. Nos toca trabajar de la mano con nuestra policía comunitaria, con nuestro precio, como lo llamamos nosotros en el grupo que tenemos, y con la comunidad para poder llegar a ese núcleo familiar y poder decirle, ojo con sus hijos, lo encontramos haciendo esto. Si los hijos, si lo menos de edad son aprendidos, pues le vamos a dar el trato que se necesita dar como por el delito que estén cometiendo en su momento. Pero es importante contar con el aval y con la ayuda de los padres para poder contrastar este consumo en estos menores de edad.